Consideren las siguientes proposiciones Me dan esta función Pero es una Una fórmula notable Quiero resolverlo en la siguiente fórmula Dice x más 4 al cuadrado Es x más 4 al cuadrado Se repite dos veces Porque en matemática cuando uno está al cuadrado Quiere decir que está cuántas veces Ajá, exactamente dos veces Entonces lo que tenemos que hacer Tenemos que multiplicar esto por esto Esto por esto x por x es x a la 2 x por 4 Es 4x Es 4x Ahora, 4 por x Es 4x Y 4 por 4 Son 16 ¿Ok? Entonces lo podemos parar x al cuadrado está solo 4x más 4x Se suman y quedan 8x Más 16 Queda solo Entonces aquí tenemos Esto es a Esto es b Esto es c Pues guardemos 1 en a 8 en b Y 16 en c ¿Estamos? Y vamos a resolver el eje de simetría El eje de simetría es Menos b Menos b Menos b Menos b Menos b Menos b Sobre 2a Y eso me va a dar Menos 4 Y aquí dice que es igual a 8 Entonces es falsa Es concava hacia arriba Vamos a ver A nos dio positivo Por lo tanto es concava hacia arriba Esto es verdadera Entonces en este caso Sería solo la 2 La opción Correcta ¿Qué?